Hola amigos. Bien, en esta oportunidad vamos a ver cómo convertimos imágenes que están en formato WebP a JPG. Como pueden ver, esta imagen, por ejemplo, si le damos doble clic, se abre usando el navegador, porque esta imagen está en formato, fíjense, WebP. Ahí lo pueden ver. Bien, entonces vamos a ver cómo convertimos esta imagen a JPG. A veces necesitamos las imágenes así en JPG, ¿verdad? Entonces vámonos aquí a un nuevo, al buscador y vamos a poner WebP a JPG. ¿Sí? Y le vamos a dar Enter ahí. Y acá donde dice conversor de imágenes WebP a JPG, en esta página, fíjense, ahí está el nombre de la página, le damos clic. Y lo vamos a convertir en línea. ¿Sí? Muy bien, aquí vamos a seleccionar archivos, pero yo les recomiendo que seleccionen uno por uno. Si seleccionan varios archivos, no los va a convertir. ¿Sí? Entonces vamos a usar la opción gratuita. Y para eso, entonces vamos a seleccionar uno por uno los archivos. Bien, por ejemplo, este de aquí, vamos a seleccionarlo. ¿Sí? Está en formato WebP y luego, una vez ya subido, le vamos a dar Iniciar Conversión. Y ahí se está convirtiendo, dice Conversión Finalizada. Y finalmente ya lo podemos descargar a nuestra PC. Bien, así como aquí ya se está descargando y ya está en formato JPG. Ahora sí lo abrimos. Fíjense, ahora sí ya es abierto por la aplicación que abre formatos de imagen JPG. ¿Sí? Ya no está usando el navegador para poder abrir estas imágenes. Bien, amigos, espero les haya servido este tip. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias.